En conferencia de prensa se dio a conocer el nuevo portal del Museo Marte www.marte.org.sb el cual brinda al usuario una navegación más amigable, fácil y sencilla, utilizando los recursos tecnológicos más apropiados y avanzados para el fin del portal. Vamos a hacer una experiencia nueva para el usuario, que quería que fuera súper fácil la navegación, que encontraran diferentes cosas o información a la mano, que las galerías de fotos que están en cada menú, pusimos una galería de fotos, ya que además de ser un museo, que somos súper visuales, queríamos que nuestra página reflejara eso, que constantemente se van a estar cambiando estas galerías, incluso lo de la colección que tenemos, que son 309 obras. Este portal será el primero en ofrecer una biblioteca virtual sobre todos los artistas salvadoreños que formaron parte del programa Artista del Mes, el cual comenzó por iniciativa del museo en 2003 y finalizó en 2011. Somos los únicos en el país, como museo, que estamos usando esta plataforma Web Responsive, que es la que se adapta a los diferentes dispositivos, e incluso lo que tenemos de innovador es Artista del Mes, que es una biblioteca virtual donde están diferentes artistas que participaron en el programa del 2003 al 2011, donde está toda la información de ellos, tanto bibliografía, mejores trabajos, algunas fechas de función, etc. Además de eso, tuvimos una investigación exhaustiva para poderle dar al usuario, ya sea al docente, universitarios, estudiantes, universidades, estas herramientas, facilitárselas, y que de esta manera puedan ellos hacer un poco, ampliar su visión del arte y los artistas salvadoreños. Ahora el Marte ofrece a los estudiantes una nueva fuente de información sobre la biografía de los artistas nacionales más importantes del país, siendo el museo pionero en lanzar y utilizar este recurso.